Mañana, donde nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, es el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo, el rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana, al rayar el alba exactamente, exactamente al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana, por esta rumba, 98.5 FM para todo el país y premio 101.1 FM, desde aquí, desde Telefuturo, canal 23, muchas gracias, yo soy Carlos Peña, estaré con ustedes estos próximos 60 minutos acá, en el rumbo de la mañana, muchos temas, muchos temas, en lo que sería prácticamente la víspera del día de los reyes, como le conocemos, hoy, hoy estamos a 5, el día de los reyes sería mañana, mañana, 6 de enero, pero no será mañana, ni será el 7, ni será el 8, será el lunes 9, oiga bien, el lunes 9, oiga por donde va ya el día de los reyes, ya va por el 9 de enero, ya va por el 9 de enero, y así, se irá alejando, alejando, hasta que desaparezca, y se borre esa tradición dominicana, pero bueno, vamos a ver que pasa, miren, en el día de ayer, nos tocó estar en el sur, en el hermoso sur nuestro, el sur, el sur, como dice don Mario Benedetti, el sur, el sur también existe, dice Mario Benedetti, oye, parece como que él lo escribió para República Dominicana eso, fue como para los dominicanos, que escribió don Mario Benedetti, tiene frases lapidarias, don Mario, dijo en una ocasión, que cuando no sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, eso dijo don Mario, hay que leer señores, hay que leer, hay gente que creen, que todo es Wikipedia nada más, no, hay que leer, hay que leer, bueno, don Mario decía que el sur también existe, y yo hoy quiero hacerme eco, de esta frase de don Mario, cuánta razón tenía don Mario, don Mario es verdad, el sur, el sur también existe, y qué bueno que podamos recordarlo, tuve que ir a Polo, Polo falleció, un tío nuestro, don Benvenido, uno de los hermanos de mi querida madre, y siempre que estoy en estos, en estos lugares, no pierdo la oportunidad de ver cosas, de analizar cosas, que puedan ayudar en nuestros propósitos, y que puedan ayudar a los dominicanos, y con qué nos encontramos, nos encontramos una vez más, con un sur ávido de inversiones, con un sur necesitado de proyectos, con un sur que cada día que pasa está más despoblado, sí, cosas que deben analizarse profundamente, y usted me dirá, pero eso pasa en todos los países, don Carlos, que en una área del país está la población de forma mayoritaria, y en otra área del país hay ciertos niveles de despoblación, yo tengo que decirle que en Estados Unidos el 80% de la población estadounidense se encuentra en la costa este de los Estados Unidos, ¿ustedes sabían eso? se encuentran en los estados de la costa este, sí, así como usted lo ve, el otro 20% se va a los estados del centro y de la costa oeste, o sea que la mayor parte del territorio norteamericano está literalmente despoblado, ah, pero espérese, pero espérese, esa despoblación no significa miseria, no, no, no significa pobreza, esos son estados donde usted no ve un indigente en la calle, usted ve el indigente en Nueva York, usted ve un indigente en Florida, usted ve un indigente en Pensilvania, pero en esos estados que por lo general son estados netamente anglosajones, ahí usted no ve un indigente, a pesar de que estados unidos tiene 40 millones de personas en la extrema pobreza, estados unidos, ese estados unidos, ese estados unidos del que tanto se habla, 40 millones mi hermano, 40 millones, son mucho pobre, son mucha pobreza, pero en el caso nuestro, la cosa no, no va en la misma dirección que estados unidos, porque la despoblación tiene que ver con miseria y con pobreza, es causa y consecuencia de la miseria y de la pobreza, y le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo, San Juan perdió un diputado, San Juan tiene un diputado menos que los que tuvo en elecciones pasadas, Barahona tiene un diputado menos que los que tuvo en las elecciones pasadas, Bauruco no tiene un diputado menos, ¿sabe por qué? porque la constitución prohíbe que una provincia tenga menos de dos diputados, que si pudiera tener menos de dos diputados, Bauruco hubiera perdido un diputado, Independencia hubiera perdido otro diputado, Pedernales hubiera perdido otro diputado, porque la gente se fue, la gente sigue yéndose, la gente sigue abandonando esas zonas, ¿por qué? porque no hay oportunidades, porque no hay oportunidades, porque las condiciones para que las empresas se instalen, se instalen y operen, se han estado creando de manera hasta mediocre en las urbes, en las metrópolis, en la provincia de Santo Domingo, que tiene el 25% de la población dominicana, en el Distrito Nacional, que tiene el 10% de la población dominicana, en Santiago, la provincia, que tiene similar cantidad, en San Cristóbal, en la Vega, y en la provincia Duarte, y en la provincia de Duarte, especialmente en San Francisco de Macoguín, el municipio Cabecera, entonces cuando usted ve eso, usted dice, ah, pero es que hay un proyecto, es un plan que se ha estado ejecutando de manera muy exitosa, ¿cuál plan? Oh, déjame sacar la gente, empujar la gente, en este caso, por las malas, a las ciudades, asigno las ciudades, abarroto las metrópolis, de gente que ahora van a estar motoconchando, de gente que ahora van a estar inventándose cualquier cosa en la metrópoli, en lugar de estar produciendo la tierra, y déjame invertir la torta, y una población que en el año 1970 era eso, 70% rural, y 30% urbana, hoy se ha invertido, y un poco más, es un 80% urbano, y apenas el 20% está quedando en nuestra zona rural, y en la zona rural, cuando usted va, ¿con qué se encuentra? ya usted no se encuentra con los hombres y el machete enganchado en la cintura, que vienen del campo, o que van para el potrero, para el conuco, no, usted llega, y en cada esquina usted se encuentra con 5 y 10 motoristas, soltaron el machete, soltaron la asada, soltaron la mocha, soltaron con el rastrillo, y agarraron el motor, mire lo que ha pasado, o sea, esto no ha sido algo casual, no, esto no ha sido algo casual, esto ha sido trabajado, lo que pasa es que estábamos muy joven para entenderlo, estábamos muy niños como país, para comprender lo que nos estaban haciendo, éramos felices, y no lo sabíamos, estábamos bien, y no lo sabíamos, estoy hablando de 30, 40 años atrás, estábamos bien, y no lo sabíamos, en el patio teníamos plátano, teníamos yuca, teníamos guineo, teníamos berenjena, teníamos molondrón, en el campo allá, y nos dijeron que eso no era bueno, que había que irse a la ciudad, nos fuimos a la ciudad, y ahora tenemos que comprarlo caro, no sé, hay una escasez de plátano, me están diciendo, no aparece el plátano, y lo que aparece son unas revisitas así, pero todo eso vino con la imposición de una civilización líquida, como hablaba Bauman, y esta civilización líquida nos metió en la cabeza que convenía aunque sea vivir, aunque sea en un cerro, aunque sea debajo del puente, pero convenía vivir en la ciudad, y eso fue prohijado por las autoridades, porque también le conviene tener a todo el mundo apilado, cuando tengo todo el mundo apilado, pues es más fácil controlarlo, las técnicas de manipulación de las masas operan de manera más efectiva cuando todo el mundo está apilado, cuando todo el mundo está concentrado, sí, 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 ¿por qué usted cree que Estados Unidos en pleno siglo XXI todavía sigue construyendo los famosos proyectos? ¿qué son los proyectos? son unos proyectos habitacionales donde te levantan un edificio y te meten ahí 400 familias en ese mismo edificio, ¿a cambio de qué? de nada, de nada, apartamento gratis, luz gratis, agua gratis, los bonos para comprar la comida gratis, todo gratis, te encapsulo ahí, ¿para qué te encapsulo ahí? te encapsulo en el Bronx, o te encapsulo en Harlem o te encapsulo en Queens, qué sé yo, ¿para qué? Ah, para que no me vayas a crear delincuencia en Harvey Stroh, por ejemplo, para que no me vayas a los lugares tranquilos y de alto nivel donde a una gente le quitan hasta 50 mil dólares al año por el pago del impuesto inmobiliario y con 50 mil dólares al año pues mantengo tantas familias de esas que se queden tranquilas y que no se muevan de ahí y ahí duran 30, 40, 50 años viviendo y se adaptan a esa vida de regalo que el Estado le da eso es estudiado eso no es casual señores entonces con que nos encontramos en el sur en el día de ayer no ha habido manera de que estos gobiernos le construyan al sur una carretera de cuatro carriles no ha habido forma no ha habido el medio el camino la vía para que al sur desde aquí desde la 6 de noviembre hasta allá hasta pedernales si es necesario se le construya una carretera digna honorable que le diga a la gente del sur queremos que ustedes se desarrollen una carretera por lo menos de cuatro carriles por lo menos de cuatro carriles es una vergüenza una vergüenza que la mayor extensión de esa carretera sea de un carril para ir y un carril para venir o sea que si usted se descuidó en la mayor parte de ese trayecto usted está en el carril de la dirección opuesta a la que usted lleva no hay forma humana como que el sur no se lo merece que no no merece ni San Cristóbal ni Baní ni Asua ni Ocoa ni San Juan ni Elías Piña ni Bauruco ni Independencia ni Pedernales nueve provincias ninguna de esas nueve provincias se merecen que a ella se llegue a través de una carretera de cuatro carriles estaba contento que yo me hubiera sentido hoy de poder decir y lo hubiera dicho con mucha honra y honorabilidad con mucha honestidad y sinceridad lo hubiera dicho que parte de los 25 mil millones de dólares que ha cogido el PRM prestado en estos dos años que de esos 25 mil por lo menos 300 millones 400 millones se cogieron para hacer la carretera que comunica la capital con el sur de cuatro carriles hubiera sentido contento con eso contento y lo hubiera dicho con mucha satisfacción acá miren de los 25 mil millones de dólares que Abinader ha cogido prestado ahí se fueron 400 millones de dólares en esa carretera y uno va y la ve y la constata y verifica que está ahí la carretera hecha pero no y eso tiene una señal que señal tiene esa que no le toca solo a este gobierno sino a los gobiernos anteriores también la culpa o de que no creen en el desarrollo del sur en términos reales no creen en el desarrollo del sur porque se construyó esa autodía del coral para el este porque porque se creen el este y su desarrollo se creen el este porque se ha construido lo que se ha construido para el Cibao porque se creen el Cibao y no es casual que estas sean las regiones más prósperas del país ah no el sur no según estos gobiernos chatarras el sur no se merece eso vamos a un corte al reviso continuamos con más en el rumbo de la mañana es el rumbo el rumbo de la mañana el rumbo de la mañana rumbo de la mañana la noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey el sol de la mañana el sol de la mañana es una verdad redonda un canto a la claridad una caliente propuesta en la que no se quemará el sol de la mañana 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 el sol 106.5 Siga disfrutándote Somos Telefuturo Canal 23 Continuamos en el rumbo de la mañana el tema de las conexiones viales representa en términos real una manifestación del interés de quienes gobiernan de desarrollar esas determinadas zonas miren cuando Balaguer trabajó en la 27 de febrero hizo lo que hizo en la avenida 27 de febrero mucha gente lo criticó mucha gente lo criticó dijo pero abrir eso de esa manera así tan grande y para qué para qué tanto espacio para qué esa forma de proyectar el desarrollo de una metrópoli si no se ve en el corto plazo eso para quienes creen en el Olimpo yo no creo en el Olimpo pero hay hombres a los que la lapidaria frase que reza se escapó del Olimpo le aplica y Balaguer está en eso en ese grupo oiga y lo dicen gente que en un momento tuvieron que combatir a Balaguer tuvieron que disentir de Balaguer profundamente pero si el hombre estaba claro y estaba claro por qué porque había visto el desarrollo de otros países había vivido el desarrollo de otros países Juan Pablo Duarte Juan Bos Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez los cuatro tuvieron algo en común tuvieron algo en común que no lo tuvo o no lo tuvieron otros líderes políticos que hasta a presidente de la república llegaron y que muchos de los desaciertos que cometieron fue porque no tuvieron esto que voy a decir en común que cosa vivieron los cuatro Juan Pablo Duarte Joaquín Balaguer Juan Bos y Peña Gómez los cuatro vivieron en naciones diferentes en civilizaciones diferentes en culturas diferentes y lograron aquilatar de cada uno de esos lugares experiencias que luego trajeron acá a República Dominicana no es lo mismo lo mismo de criarse en Manhattan ahí y no salir nunca de ahí de Manhattan y solo ver y escuchar la bulla del metro de Nueva York no es lo mismo ustedes pasarse la vida viendo solo ese pedazo ahí que hacer lo que hizo Balaguer que vivió en Barcelona los cuatro vivieron en Barcelona los cuatro Duarte estuvo en Barcelona Balaguer estuvo en Barcelona Juan Bosch estuvo en Barcelona Peña Gómez estuvo en Barcelona y no pongo a Barcelona como ejemplo porque yo haya estudiado yo haya estudiado allá no cualquier cosa pudo haber pasado pero el ver esa Europa cosmopolita que tiene su mayor representación europea en la ciudad de Barcelona que adquirió el nombre Barcelona ¿ustedes saben en honor a quién? a los hermanos Barça Aníbal y Amilka que fueron quienes fundaron esa ciudad la ciudad de Barcelona la más europea de todas las ciudades de toda Europa Barcelona de ahí viene de Barça de Aníbal Barça y de Amilka el Barça viene Barcelona que es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña ¿no? entonces estos cuatro por hombres vieron una Barcelona desarrollada y de allá trajo Duarte ¿qué cosa? su pensamiento en materia de la municipalidad ¿sí? y de allá trajo Balaguer ¿qué cosa? esas carreteras amplias esas carreteras amplias de allá trajo Juan Bosch el desarrollo técnico vocacional de los jóvenes ¿sí? de ahí es donde vino esa idea del profesor del profesor perdón y Peña Gómez ustedes saben con su vínculo con la otrora socialdemocracia pues tuvo que empaparse de muchas cosas ahí y vinieron y trajeron esa propuesta que le permitió a estos cuatro hombres algunos de ellos sin llegar a ser presidente como el caso de Peña Gómez tener casi medio siglo marcando la agenda nacional entonces cuando usted ve eso usted se da cuenta de que muchas de las cosas que hizo Balaguer respondía a lo que había aprendido allá de ir y ver Yellowstone sí ese gran parque nacional de los Estados Unidos el ir y ver como en el centro de la de la capital del mundo como en Nueva York ahí había un centro del parque y vino aquí y lo hizo aquí no está haciendo una apologesis a Balaguer para nada no estoy diciendo la verdad fue y vio ese centro del parque y aquí vino y plantó un circuito de parques nacionales para el sur de la capital el mirador del sur para el este de la otra capital que no está bonificada el mirador este para el norte el mirador norte allá arriba le faltó el del oeste que yo lo estoy proponiendo ¿cuál estoy proponiendo? o ahí donde está el canódromo el parque mirador del oeste ahí donde está el canódromo los terrenos que el señor carlo bonilla dice que compró a treinta y pico de dólares cuando está por encima de los trescientos dólares el metro cuadrado y que miriam germán ya tiene el caso en las manos doña miriam no me imagino que usted va a pasar sin pena ni gloria por ese puesto no me lo imagino ayude a los dominicanos a recuperar lo que sería el parque mirador del oeste ahí donde está el canódromo yo sé que es una pelota caliente yo lo sé yo lo sé pues se trata del ministro de vivienda tipo poderoso que dio millones y millones de pesos a la campaña de Abinader y ahora ahora está en el ministerio de vivienda usted sabe ya para qué claro porque se hizo una inversión se hizo una inversión y en esa inversión le puedo asegurar que si alguien va a salir perdiendo no será el ministro carlo bonilla no para nada para nada yo sé que es una papa caliente porque porque ese contrato lo financió lo está financiando un banco del estado que lamentablemente tendrá que dar explicaciones ahí yo sé doña mira es una papa caliente porque quien vendió es el banco central y sé que el banco central tiene miedo de que este caso del canódromo sea la caja de Pandora atención Zeus salúdame a tu hija si uno y el otro existen que no existen para nada si eso puede ser la caja de Pandora que obligue a que se abra una investigación de todo lo que Valdez Alviso ha vendido propiedad del estado en todas estas décadas no lo sabemos no lo sabemos si ese ha sido el criterio que el banco central ha utilizado para vender el patrimonio del estado que ha pasado por la mano del banco central en la gestión de Alviso eso hay que abrir esa investigación y que explote la caja de Pandora y que pase lo que tenga que pasar en algún momento aquí tiene que haber un punto de disrupción en algún momento aquí tiene que explotar la cosa para que todo el que tenga uvas agrias en su boca sufra su propia dentera si en algún momento eso tiene que pasar pero estoy hablando de carreteras hoy estas carreteras lo mismo hizo Balaguer con el Quinto Centenario es un abuso es un atropello desalojar toda esa gente de ahí de Villajuan y Villaconsuelo para meter para meter esa carretera esa calle por ahí ese expreso usted se imagina la capital sin el expreso Quinto Centenario yo no la concibo no concibo la capital sin el expreso Quinto Centenario un expreso que vino a resolver más problemas que lo que ha resuelto incluso el metro de Santo Domingo y los elevados en la capital aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea ese expreso no ese expreso comunica toda la zona norte de la capital pero ese expreso es la vía expedita para llegar a la provincia de Santo Domingo por allá por los tres brazos y por los minas imagínese eso también se criticó en ese momento pero se construyó y se dejó un legado el político tiene que luchar por eso el que va a una función pública oígame desde el primer día tiene que trabajar en cuál va a ser su legado ¿qué es lo que yo voy a dejar aquí? ¿por qué me van a recordar cuando yo no esté? porque si de algo estoy seguro como funcionario público y es lo que debe decir cada funcionario público cuando llega a esta posición es de que pronto no voy a estar aquí lo único seguro que tiene todo el funcionariato público es de que pronto no voy a estar ahí del INE exención por ejemplo que montan un anuncio de obras públicas y él es el que sale hablando él es el que sale promoviendo su figura ahí con los recursos del Estado cada vez que usted ve un funcionario que sale en una publicidad oficial ese individuo está promoviendo su figura con el dinero suyo usted no lo hace con los impuestos suyos usted no anda ni pagando publicidad en redes sociales ni pagando publicidad en canales de televisión y emisoras de radio ah pero con el dinero suyo del INE exención lo está haciendo un anuncio de obras públicas ahí sale él que se yo ni atención le puse lo que estaba diciendo entonces esa no es la idea la idea es que usted deje una impronta y si usted no va a dejar una impronta por donde está pasando positiva evidentemente pues mejor no acepte el cargo sea honorable sea digno no acepte el cargo no es que yo yo ahí no tengo nada que dar ahí yo no voy a estar ahí hibernando y consumiéndole el presupuesto que con tanto sacrificio los dominicanos pagan a través de sus impuestos mejor déjenme mi casa yo no sirvo para nada no voy a ir a llevar mi mi falta de servicio a una institución pública déjame meter deja a alguien que vaya a servir y a dejar una impronta ah pero estos no ni renuncian ni tienen la suficiente madurez para decir yo no sé nada de lo que hay que hacer ahí yo no tengo talento para estar ahí y no voy a ocupar ese puesto hay que ser demasiado honorable para hacer eso deje una impronta mi hermano cuando usted salga de ahí de usted se tenga que hablar no porque usted desfalcó la institución no porque usted robó a diestra y siniestra no porque usted llenó eso de compañeritos deje una impronta wow ese tipo nada más tuvo un año aquí mira todo lo que hizo o no tuvo sus cuatro años pero miren todo lo que hizo no se podrá obliterar no se podrá ignorar el paso de ese funcionario por esta institución por eso estoy hablando yo de Balaguer hoy pues hablo de Juan Bosch de Peña Gómez y evidentemente del más grande de todos los dominicanos Juan Pablo Duarte las carreteras han sido siempre señal símbolo de desarrollo de los pueblos porque surge aquella expresión legendaria de que todos los caminos conducen a Roma porque Roma era la capital del imperio Roma era la sede del gobierno imperial romano y el avance de un pueblo el desarrollo de un pueblo estaba calculado en función de cuán fácil era el acceso de los habitantes de ese pueblo a Roma todos los caminos conducen a Roma bueno los países querían tener acceso a Roma las ciudades las polis las metrópolis las aldeas querían tener acceso a Roma y quienes gobernaban esas determinadas demarcaciones se esforzaban por tener acceso a Roma porque eso decía que ahí hay desarrollo o por lo menos proyección de desarrollo pero usted sabe lo que es que hoy haya que decir todavía que en Villatrina se pierden millones y millones de pesos todos los años allá en la provincia de Espaillat en el municipio de Moca en producción de zapotes sencillamente porque no hay caminos vecinales a través de los cuales los productores de zapotes puedan evacuar su producción al mercado y se pudren los zapotes allá arriba ¿sabe cuánto cuesta un zapote en un mercado cualquiera en el estado en la ciudad de Nueva York un zapote ¿sabe cuánto cuesta? si usted no lleva doce dólares usted no se come un zapote doce dólares mi hermano una chinola le cuesta seis dólares una cosita chiquitita así seis dólares una chinola una libra de molondrón doce dólares y nosotros y nosotros todo eso perdiéndose en la loma aquí porque no hay forma de evacuar esos productos a tiempo antes de que se pudran a los mercados locales y bueno internacionales según las normas fitosanitarias nos lo permitan hemos creado no podemos negarlo un circuito vial que comparado con otros países en América Latina pues es muy superior muy superior pero todavía tenemos zonas que están esperando que el desarrollo le llegue también a través de los vínculos viales y el sur está en ese sentido a regreso vamos a hablar del futuro energético de República Dominicana en qué dirección debe ir quédese con nosotros a continuación el sol de la mañana somos Telefuturo Canal 23 una imagen pensando en ti Venezuela 360 domingo a la una de la tarde solo por Telefuturo Canal 23 una imagen pensando en ti siga disfrutándote somos Telefuturo Canal 23 el futuro energético el futuro energético para República Dominicana no está de la mano del petróleo no está de la mano del gas natural no está de la mano del carbón mineral el futuro energético de la República Dominicana está de la mano del hidrógeno verde el hidrógeno verde que es el proceso o el producto que surge de extraer hidrógeno de nuestras fuentes acuíferas especialmente y de manera preferencial de nuestras aguas dulces utilizando energía eléctrica producida con fuentes alternativas no con fuentes convencionales y procedo a explicar esto como ustedes saben el hidrógeno es el elemento químico más abundante incluso en el universo el hidrógeno hoy probablemente ya fue consumido por usted cada vez que usted se toma un vaso de agua en ese vaso de agua usted lleva una composición de H2O dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno estas moléculas ya son fáciles de descomponer a través de un proceso de hidrólisis por medio del cual pongo en un lado la molécula de oxígeno y pongo en el otro lado las dos moléculas de hidrógeno el oxígeno se va al aire y el hidrógeno pues como gas es almacenado y utilizado entonces tenemos agua república república dominicana gracias a dios es un país bendecido en términos hidrológicos eso a pesar de las espadas de damocles que penden sobre el cuello de ríos importantes como lo es el río san juan allá en la provincia de san juan que nace en la loma de romero la misma loma que la gold quest quiere desbaratar con el apoyo del gobierno y por ende y día de consecuencia desaparecería el río san juan pero al margen de esas escaramuzas somos un país que tiene un río a 10 minutos de máximo tiempo para llegar a él de cualquier punto de la geografía donde usted se ponga de pie usted se pone de pie donde quiera que usted quiera en el territorio dominicano y usted está a 10 minutos de un río compruébelo analizando donde usted se encuentra justamente ahora y piense alrededor de donde usted se encuentra justamente ahora si me está viendo en el territorio dominicano y usted está a 10 minutos de un río es una gran bendición que no todos los países del mundo la tienen entonces el futuro energético nuestro tiene que vincularse a la producción de hidrógeno e hidrógeno verde y por qué le pongo el epíteto de hidrógeno verde sé que algunos están sorprendidos carlos hablando de lo verde no porque yo del todo no estoy comprometido con eso si tuviéramos los pozos petroleros que tiene Venezuela yo no estuviera pensando en hidrógeno verde ahora no para nada si tuviéramos el gas natural que tiene Rusia yo no estuviera pensando en nada de eso si tuviéramos el carbón mineral que tiene Colombia yo no estuviera hablando de hidrógeno verde no para nada pero no tenemos ni petróleo ni gas natural ni carbón mineral al menos hasta ahora al menos se nos ha dicho hasta ahora que no lo tenemos pero si tenemos agua tenemos agua y agua dulce porque el hidrógeno se extrae haciendo atravesarle energía eléctrica al agua y descomponiendo las moléculas pero si esa energía eléctrica que estoy utilizando para atravesar el agua y separar las dos moléculas de hidrógeno de la de oxígeno es una energía producida con carbón mineral con gas natural o con derivados de petróleo va a ser una energía cara y ese proceso de descomposición molecular para obtener el hidrógeno no será en términos costo-beneficio eficiente no valdrá la pena ni siquiera cuando vale la pena o cuando hacemos lo siguiente instalamos parques de generación solar amplios grandes como cuáles como lo que hemos propuesto construir donde en todos los embalses de las presas dominicanas las presas dominicanas tienen una superficie marítima que nos permite a nosotros optimizar la eficiencia de un panel solar que ya superan gracias a Dios muchos de ellos el punto 6 kilos por lo cual con dos panelitos obtenemos un kilo anteriormente para obtener un kilo había que instalar 15, 20, 30 paneles hoy con menos de dos paneles pues tenemos ya un kilo de potencia instalada un kilovatio entonces cuando uno ve esto uno dice que en nuestras superficies marítimas tanto las naturales como son todos los embalses de nuestras presas las artificiales perdón como la natural que son nuestros lagos específicamente el lago enriquillo que tiene 375 kilómetros cuadrados el distrito nacional cabe tres veces en el lago enriquillo en esa superficie solo utilizando de un 10 a un 20% de esa superficie se coloca encima de ellas paneles solares flotantes con eso nos evitamos reducir el tamaño de nuestra tierra porque no lo vamos a instalar en tierra que puede ser usada para la producción agropecuaria para el la la agropecuaria la agricultura y la pecuaria la crianza de ganado ¿no? el pasto o sembrar otros rubros ahí y segundo al estar los paneles refrigerados en esa superficie de agua la eficiencia aumenta porque prácticamente desaparece lo que se conoce en química como el efecto Joule el efecto Joule es un fenómeno físico que provoca pérdidas energéticas producto del calentamiento de los dispositivos que producen y transportan la energía eléctrica como va a estar el panel refrigerado permanentemente pues ese efecto Joule desaparece aumentando entre un 20 y un 25% la eficiencia energética de esos paneles solo con el lago Enriquillo utilizando de un 15 a un 20% de su superficie que en términos medioambientales no afecta absolutamente nada todo lo contrario ayuda a evitar la evaporación del agua del lago Enriquillo porque ahora los rayos del sol no darán directamente al agua sino que pegarán a los paneles solares evitando así que el agua que está debajo de ellos se evapore no entonces desde esa perspectiva ayudaría a conservar mayor cantidad de agua en esos reservorios tanto en los naturales como los artificiales solo usando el ejemplo del lago Enriquillo produciendo energía solar en el 15 al 20% de la superficie del lago Enriquillo ahí hay capacidad de instalar por lo menos 10 mil megavatios en paneles solares agarramos esos 10 mil megavatios y los especializamos de manera exclusiva para inyectárselo a las aguas del Yaque del Sur que desembocan ahí en la bahía de Neiva y ahí en esa desembocadura se instala una planta de fabricación o de procesamiento de hidrógeno entonces antes de que las aguas del Yaque del Sur desemboquen al mar Caribe las tomamos las traspasamos con esa energía verde que se produjo con los paneles solares del lago Enriquillo y entonces ahí obtenemos hidrógeno verde ¿para qué sirve el hidrógeno verde? para todo lo que usted quiera todo lo que usted hace con GLP con el gas licuado de petróleo usted lo hace con hidrógeno verde todo lo que usted hace con el gas natural usted lo hace con hidrógeno verde todo lo que usted hace con el carbón mineral usted lo hace con el hidrógeno verde todo lo que usted hace con gasolina usted lo hace con hidrógeno verde todo lo que hace con fuel oil número 2 y número 6 usted lo hace con hidrógeno verde ¿y qué pasaría hacer entonces República Dominicana? República Dominicana tendrían el hidrógeno verde lo que tiene Arabia Saudita con su petróleo dejaríamos de ser importadores netos de combustible para comenzar a ser exportadores de combustible y de que combustible hidrógeno verde hidrógeno verde evidentemente eso no puede hablar todo el mundo de ese tema no, hay gente que sabe que no puede tocar ese tema porque desde que toque ese tema Rolando González Bonsters lo va a llamar y le va a decir pero ven acá yo te di millones de dólares en la campaña y ahora tú me estás desbaratando mi negocio aquí en CEPEN y en las empresas de las que soy socio en el cartel de generación eléctrica tú no puedes hablarme de eso no o lo llaman los bichinis pero ven acá hay estas inversiones que hemos hecho nosotros que hemos invertido este dinero acá si tú te metes con hidrógeno verde aquí va a haber problemas porque esas inversiones se me van a quedar en el aire por eso usted escucha el silencio de los demás que aspiran a la presidencia con temas como estos porque no pueden hablar sobre eso primero, humildemente no tienen el conocimiento para hablar sobre eso y segundo están agarrados por el pichirrí como diría don Impólito no pueden hacer mención de eso pero don Carlos eso no va a ser una potencia energética eso es verdad y eso es lo que yo quiero y es lo que busco y es lo que procuro si el señor me da la oportunidad de conducir este país a partir del 2024 dejar de ser una cenicienta y que haya dinero suficiente como el dinero que han obtenido las potencias petroleras nosotros obtenerla con nuestra agua y con agua que no va a afectar para nada el cauce de los ríos porque vamos a tomar la desembocadura de los ríos la desembocadura de los Sama ahí al Mar Caribe la del Soco al Mar Caribe la desembocadura del Jaina al Mar Caribe la del Chabón al Mar Caribe la del Río Román al Mar Caribe la desembocadura del Río Yuna allá en la bahía de Samaná en el municipio de Sánchez la desembocadura del Yaque del Norte en Montecristi la desembocadura de todos nuestros ríos y antes de que esa agua ya vaya a perderse a nuestras masas oceánicas aprovecharla y convertirla en hidrógeno verde primero que se logra con esto o dejar de comprar nosotros 5 mil millones de dólares que todos los años tenemos que comprar y pagar con nuestra factura petrolera 5 mil millones de dólares la mitad de la remesa que nos envía nuestra gente de la diáspora eso desaparecería empezaríamos a instalar fábricas para convertir el parque vehicular de forma tal que utilicen hidrógeno verde eso existe señores los mismos dispositivos que se le instalan a los vehículos para que en lugar de usar gasolina utilicen GLP eso existe para que utilicen hidrógeno verde a los fabricantes de los vehículos que más utilizamos aquí le diríamos no, mándenmelos que consuman hidrógeno verde pero bueno son de las cosas que queremos que se debatan en este proceso que viene Dios le bendiga muchas bendiciones feliz día de los reyes